No se ha visto nunca Que gallo Dale Ah no, no le des, no le des, para, para, no le des Son palabras No, es 8x8 libre ¿Pero quieres una palabra? 2, 1, dale Loco, me han dicho 8x8 sin palabras Y así estoy, Jaco, como yo te voy aquí a dejar Jarco, me encanta que lleves la cadena afuera Me encanta que mi perro sepa cuando hay que pasear Es asa y un poco, pero la enlazo Luego lo mato, al Jarco lo destrozo Mira, estructurando por este barrio Cuando tú rapeas el traprimo me sabe a poco Pero tú tranquilo, niga Entro con nivel y con expectativas ¿Crees que viene paliza? Claro, se aproxima Voy con cadena, soy perro y pienso Que tú solo a mí haces las comidas Anda, anda, y que más sale Si a mí me gusta rapear dentro de instrumentales Hay dos tipos de personas en las batallas de los chavales Están los que los piensan y están los que valen Están los que valen, pavo Tú eres como mis cordones, sobrevalorados No sirven para nada, no te sujetas En cambio, las tetas te he reventado Claro, el que te hace la comida Te hace unas carizicas y te dice Mira, vamos luego con el doctor hermano Tú te piensas que te estoy cuidando Mis huevos, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que te gano por maricón Por ser un tonto te imploro como un bobalicón Tus cordones de marca, los míos de hacendado Y creo que el resultado hacen la misma función Ey, yo broda, tú has pagado el doble Yo tengo un buen soporte Si creo que gano y que no me importe Entro con buena norte Ey, yo loco, yo te represento Y en las batallas tú te escondes En las barcas yo me esconde Claro que sí Por eso que el tarot te mata Esa que estica blanca Una buena cadena Zapatillas de Nike Pero las mías son las que son de marca Ahí va Si me las pillé en el decathlon Y esta mierda por si se ha parado Me las pillé ahí bro Porque a la hora de rapear Yo te dejo desfasado No, no, las dos últimas No, te quedan dos imbécil Ah, entonces si te queda un minuto Te queda una, ¿no? Tonto Dale Me queda una cosa que no sabes Es que yo te parto Pues reviento instrumentales Yo voy con cadena Que valió 15 pavos en los chinos Y las marcas de Nike Que encima me las vendió el Nale Última Genial, ¿en serio no lo sabes? Me hice un descuentazo Pues valían 50 Me las dejó por 30 Yo fui y le di 15 Y él puso los otros 15 Para hacerme precio de buena negra Diep, 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 diep Cuida que quiero enfocar Dale a hacer de todo, chavales He escuchado hardcore Dale, te baila, te filta y te vengo a hacer Esperad, que estoy enfocando a Transky Genial, ¿eh? Ya está, genial Por ahora, a mi izquierda El pesado de los cojones Que no se calla Que pesado, tío A la derecha Harco 3, 2, 1 Se la lleva Harco Ruido para Harco Cabrones, no ha sido tanta paliza ¿Por ahora? Harco Mira, mira, mira